Buenos días, Frenkie. Hola, Frenkie. Para el chiringuito, ¿qué tal? ¿Nos puedes confirmar si te quedas en el Barça, Frenkie? Hay contacto ya. ¿Te quedas en el Barça, Frenkie? ¿Qué es la afición? ¿Quieres saberlo? Para el chiringuito... ¿Vas a quedarte en Barcelona, Frenkie? Frenkie, vas a Londres. No tiene nada que ver con el Chelsea. Dame la foto. Una foto. ¿Nos puedes confirmar si te quedas, Frenkie? ¿Solo eso? ¿Qué quieres quedar en el Barça? Hay contacto ya con el United, Frenkie. ¿Te quedas, Frenkie? Frenkie, nada. Gracias.